¡Ay, qué emocion! Me emociono mucho en decirles que ya me estuve. Ahora venimos para esta otra vuelta. Y aquí ya estoy apuntándome, muchachas, qué emocion. Nada más que no quiere agarrar mi curve, ya la puse varias veces. Incluso la saqué de aquí mismo, de la página, puse mis datos, pero no quiere. Y le movían a la computadora porque es más fácil. Yo siento que cargan mejor las páginas. Pero está el video. Y luego si le muevo, pues se va a trabar el video de YouTube. Y ya son las 7.29. A las 8 hubo video. También me falta hacer la miniatura. Pero me ando inscribiendo. Yo creo que ahorita termino el video y luego ya me inscribo. A ver si el muchacho todavía me atiende. Y dice mi esposa, no quiero que vayas a chillar. Y yo, porque va a ser mucho estrés. Yo sé que sí va a ser estrés. Y muchas de ustedes me decían, bueno, leí varios comentarios. Que me decían, no estudies. Va a ser estrés. No vas a poder. Mejor ni te inscribas. Vas a perder el tiempo. Y así. Y tal vez me lo dicen de buena manera. Así como de que no. Pues está vica. Ni hijo. Pobrecilla. Otras de que, pues, no lo hagas. O cosas así. No sé. Y pues yo sé de antemano que va a ser difícil, muchachas. La prepa la estudié con un recién nacido, embarazada. Creo que cuando me fui a aliviar. Si no mal recuerdo, hice primero mi tarea. En la mañana, como a las 10 de la mañana terminé. Y ya fui a checarme como a la 1. Porque ya andaba así como que sentía que me iba a aliviar. Y todo eso. Pero primero dejé la tarea lista. Y luego, cuando recién llegué a la casa, no me podía ni sentar. Y tenía que estar en la computadora enviando mis tareas. Y sí fue complicado. Sí fue cansado. También de brisa mi secundaria. Me la llevaba así, chiquita. O si no, se la dejaba a mi esposo o a mi mamá. Ahí la encargaba. Y también me iba a hacer mis exámenes de la seco. Actualización. Ya pude. Ya son como las 9 y media, más o menos. Mi sabadito de limpieza ya terminó. Ya saben que los sábados me enfoco mucho. Lave baños. La cocina también ya está limpia. Ahora sí ya. A descansar, no se crean. Voy a estar, este. Checando lo de la universidad. Ya. Todo limpiecito. Hasta ahí dejé mis zapatos. Aquí, ahorita, no les trabé. Pero me puse a deshiervar. Miren. Ya quedó limpiecito. Está bien lleno de cosas. Ahorita que venga mi esposo le voy a decir que recojamos esa arena. Así se mantiene más organizado todo esto. Así ya las canastitas y ya está limpio. Ya nada más recorro y ya les sacudo. Brisa anda lavando su ropa. Y ahí casi está el sesto solo. Y esa plantita la puse para que le diera poquito sol. Porque ahorita le estaba echando agüite para que agarre sol. Aquí da mucho solecito por las láminas. Pero bueno, vámonos. Ya casa limpia. Ahora sí. A bañarnos. Ahorita las veo, muchachas. Ya me metí a bañar. Y ahorita ya nos vamos. Ando bien a gusto. Está haciendo mucho calor. Miren, esta está bien fresquesita. Me llegó de Shani y ya me la puse. Estoy como los chiquillos. Luego, luego quiero estrenar. Y con un short y pues las chanclitas nada más. Ahorita las vemos. Vamos a ir a donde siempre vamos. Ahí venden comida china. Y también venden carne como carne asada, algo así. A mí me gusta la comida china. Y a ellos la carne asada. Y pues ahorita para comer. Ya se hembrita. Hoy no hice de comer. A veces sí, a veces no. Los fines de semana. Y sirve que no se ensucia la cocina. Miren, como el poratexto perfecto. Ahorita las veo allá en la calle. Hola, ¿cómo están? Hoy es dominguito. Ya traigo mi kitsito para pintarme las uñas. Voy a ir con mi mamá y tengo ganas de pintármelas ahí. Le voy a decir si quiere que se las pinte, pero casi no le gusta todo eso. Por ahí se pone un tianguis bien grande y tengo ganas de ir. Ya tengo mucho sin ir. Y pues ahorita a ver qué hacemos para que me estén acompañando un ratito el día de hoy. Ya llegué a la casa de mi mamá. Ahorita pedimos unas gorditas. A ver si nos llegan para ya desayunar. Ya está andando de hambre. Y una carnota. Está bien buena esa carnota. Y ahorita queremos ir al tianguis. Se escucha como tambores. Es porque está la danza de... Ay, ahorita me dice mi mamá. Del señor de la misericordia. Aquí una vecina siempre hace cada año. Hizo como una manda, creo. Por su esposo una vez se enfermó. Y cada año hace la danza. La señora, ya su esposo está bien. Ya hace muchos años, desde que yo estaba chiquilla, me acuerdo de la danza. Aquí este, en México, es como una danza. Ahorita veo si les puedo grabar poquito. Pero creo que ya les he grabado el año pasado. También se las grabé, se me hace. Que sería donde andábamos aquí. Es como danza. Como bailar. Y hay un señor que es el señor de la danza. Y se disfraza como de diablo. O de espíritu. No sé, algo así. Y ya esa persona anda así como con un láctigo, correteando a los chiquillos. Y yo cuando estaba chiquilla, iba así también a estarlo tanteando. Así como que lo cocoreamos. Señor de la danza, píquese lo panza. O sea, que es el menú de cómo hacerlo. Algo así. Ay, viene ya mi mamá. ¿Quién eres tú? Yo. No sé de qué vayan disfrazados. Les dije que diablos, pero no sé, miren. Y son dos muchachillos que andan ahí en friego. Está bien, ya trabajan. Les pagan por hacer eso, obviamente. Mi mamá se va a poner a picar la paleta. Y yo no voy a sentar. Pedimos gorditas, pero no han llegado. Llegaron las gorditas. Dejé esa crema. Ay, a nosotros ya se fue como la hora. Pero es también bueno que llegaron. Vamos a almorzar. Ya terminamos de desayunar. Y miren, mi mamá me regaló unos lentes. ¿Están bonitos? Like. Me gustaron. Cuando voy por Ramiro, está de venir al sol. Le digo que los voy a poner en el carro. Porque de venir hasta el sol y cala bien feo para manejar. Cala así como directo. Y ya estos están parches. Están bonitos. Ahorita vamos a ir al dianguis. No me voy a llevar mi bolsa nada más. Le eché aquí el dinerito por si veo algo que me guste. A ver que veo. Está padre venir así sin niños. Bueno, se me gustan las sin niños. Porque a él es como que más de... Ay, vamos a ver los carretos. Y ahorita pues andan con mi esposo. Ahorita le gustó yo. Entonces, alteramos al dianguis y a dar tres, cuatro bolitas. Ahorita las veo cuando estemos allá. A ver si las puedo grabar un poquito. Ya iremos al dianguis. Ya esto es lo ultimititito. Miren ya. Se acaba ahí casi en el arroyo. Está bien grande. Me traje a mis sobrinos. Aquí andan conmigo. Y vamos a ir ahora hasta allá. Y no les había grabado porque iba bien. Todo así como que bien atenta. Vengan secretos. Vamos a la maleta. Yo vine a ver qué veía. Bueno, ya está más... Más pesada la espida. Ahora venimos para esta otra vuelta. No he visto nada fe. No me da la tensión. Ay, tira bien. Sí, sí. Me compré un peinito mío para cortarme el cabello. Tengo tijeras pero me falta un peinito. Ya tengo mi peinito. ¡Ay, ya córrele! Miren, a mi sobrina le compramos un pedo. ¿Cómo se hace? Es que la tenemos que tirar al piso y luego pisarlo un poquito. Y luego nos esperamos enredito y trueno. A cinco cada pedo. La señora nos vendió dos pedos. Ahora nos ven. A ver. ¿No se infló? ¿Cómo se infló? Por pétalo. Ahí está, ya. Ya, ya. Se está inflando. Nos vemos, amiga. Adiós. No, no se hace. No, mira. Ya está, se desinfló. No, fue un pedo muy aguado. ¿No huele nada? No huele, pedo. A ver. No, no huele, pedo. Es este, miren. Ya explotó, según eso, pero no. Cada cosa que se hace, miren. Es que la bomba ya sí reció. Sí, explotó. Pero, pues, ya se fue. Ya nos vamos a la casa. Ya vamos en guardado. Y pues ya vamos para allá. Hasta allá. Ya llegamos a la casa. Ay, perdón que les dé la luz. Déjennos montar. Así. Me voy a echar desodorante porque... Ay, no. Nos fuimos a las 11 y ya son las 3. Bueno, esto que estuvimos ahí. Y también déjenme chupar. Ya. Ay, ahora sí ya. Vamos a hacer de comer. Vamos a hacer una cochinita. No, no, sí. No. Ay, vamos a hacer lo que yo hice la otra vez. Y mi papá no haya expresado. Y vamos a hacer eso de comer. Yo la reprimé. Pero... Se la acabó. Ahora la se la acabó. No, yo la reprimé. Pero sí ya te di la rosita. Traje unas cosas. Dejen, se las reparo. Pueden. Ya. Sí. Era una bolsita. O sea, la di a mi sobrina, la más chiquita. No, la dije. Está bonita. Ni cabe ni el celular. Está bien chiquita. Está bonita. Miren. Porque a la grande ya le había dado yo una... Dos bolsitas. Ya van a... Ahí está otra chiquita. Se salió mi papá. Pero no lo veo. Lo estaba buscando, pero no lo sabía. Ahí ya no. No sabe. Pues venga. A la casa. Explotó una casa. Explotó una casa. Miren. Hasta agarraron hojitas de los... ¿Cómo se llaman? Penachos. Por favor. Chalobos también guachota. No, horrible. No manches. ¿Y por eso ni fui? No, no. A ver la tuya. Mamá, mamá, yo amo mucho. ¿Eh? Esa es de Melanie. 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 Ya se ven a los niños sopitas. ¿Ya qué copitas? Yo ya puedo comprar sopitas. Fíjate, se te hacía mucho, mucho papebole. ¿Eh? Y no es esto. Ya vamos a comer. Está bien rico. Hice como seis aguacates. ¿Qué dijiste? No, está por una cazorra de moro. Entonces se va a acabar. ¿Eh? Ya vamos a comer. Ya acabé de comer y ahora voy con mi tía porque me va a regalar host. Mira en medio este. Este es de mango con fresas y este es fresas con plátanos. En esos están bien ricos. Aquí me los puse. Están bien buenos. Es como con cremita, como fresas con crema. Están bien buenos. Estaba, tenía una ahí en la, en los dulces, una roquita. Ah, no, pues aquí no se andaste. Pregúntale a Gael, que los otros ya se fueron. Voy a lavar los trates. Ya terminamos el comer. Voy a lavar los trates. Voy a lavar los trates. Ah, no, este no. Yo ahorita le presté así. Otro trato. Buscame. Ah, esto es una cosilla que le corté a Melani de la bolsita. Le quedaba más grande y se la corté bastante. No, ya no. Ayúdame a tu abuelita a buscar una garrita. Vamos a buscar una garrita. Vamos a lavar los trates. Vamos a lavar los trates. Vamos a lavar los trates. a la casa, al departamento por la renta y ya de ahí pues nos vamos a parar. Ya llegamos y ahorita yo me puse a regar las plantitas y mi esposo se va a poner a echar toda esta arena. Bueno, arena grava ahí adentro muchachas porque se ve bien feliz. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ya quedó bien limpiecito, miren. Ya también estuvimos reglando aquí. Muchachos, en este canal somos bien trabajadoras, pero también somos coquet. Me ando arreglando las uñas. Les dije que ya me iba a costar, pero dije, no, me quiero arreglar las uñas. Ya ven que me llevé las cosas con mi mamá, pues no me las arreglé. Y ahorita me las voy a pintar en color verdecito. Verde jardinera, porque andamos trabajando en el patio. Y dije, mira, para que se vean bonitas. Déjenme las arreglo. Ya terminé, así estuvieron quedando. Quedaron bonitas, me gustó mucho el color. Muy alegre, miren. Como para esta temporada ya me eché aceitito en las manos. Y aquí ya me estuve limpiando, no, hombre. Y ahora sí se ven como unas uñas coquetas. Hola muchachas, muy buenos días. Y saben qué, el día de ayer me he ido de uñas pintaditas. Y a mí les platiqué, primero porque andaba haciendo de comer el viernes. Luego porque me fui a la calle. Y luego y después porque se me olvidó por las uñas. Bueno, les quiero platicar un poquito. Ay, qué emoción. Me emociono mucho en decirles que ya me estuve inscribiendo a la universidad. Oficialmente ya tengo mi usuario, mi contraseña ya para meterme a estudiar. Les voy a, aquí tengo como los temas que les quiero hablar porque me desvío mucho del tema. Ya les he grabado esto como unas siete veces. Bueno, en Instagram les estuve compartiendo que me habían dado una beca y me preguntaron bastante. Aquí les dejo mi Instagram y abajo en mis redes sociales tenemos Facebook, TikTok, Pinterest, de todo. Andamos en todos. Bueno, estuve platicándoles que me habían dado una beca del 60% y muchas me habían preguntado que cómo le había hecho y todo eso. Que cómo había sido ese proceso. Hace dos o tres semanas más o menos, pues yo estuve investigando varias universidades para ver costos, qué ofrecen, por qué cobras tan caro, a ver qué me das. Y tienen malas reseñas y pues cosas así importantes. Y pues esta universidad, bueno, el asesor que traigo por WhatsApp nos mandamos mensaje. Me comentó que con qué promedio había pasado la preparatoria y ya en base a eso, pues me podían ofrecer una beca. Ya depende. Y a yo le dije, ah, no, pues sí, pues pasé con 9.3 y ya me dijo, ok. Y pues ya estuvo checando y pasaron algunos días. Y me dijo, bueno, me llegó un correo que se me había aprobado una beca por el 60% para todo mi nivel de estudios hasta que termine la universidad. Y me emocioné mucho porque me va a ayudar mucho porque pues obviamente yo ya tengo hijos, tengo otros gastos, otras prioridades. Y me emocionó muchísimo, en verdad, que dije, ay, qué bonito. Ya con mi beca, pues ya va a ser muchísimo más fácil porque pues no vas a estudiar en un año ni en dos. Como no queriendo, ah, ya me gradué. Para que no sea algo pesado que digas tú, ay, no, ya me estoy volviendo loca. Porque sí, pues hay muchas cosas que hacer cuando eres mamá. Voy a estar estudiando la licenciatura en diseño de interiores. Entonces, deseenme suerte, ponganme un trabolito. Este trabol significa muchas cosas. Échale ganas, no esté chillando, póngase a estudiar. No esté en el TikTok, órale, a hacer la tarea. O si se estresa, pues órale, a ningún modo. Quería estudiar, pues a continuar. Tiene que terminar la tarea. Y pues, ¿qué más? Ah, miren, esta carrera también aquí, lo que estuve viendo y lo que me gustó mucho, aparte de la beca, cuando termine la licenciatura, también en ese tiempo de estudios, me van a estar dando cuatro diplomados, sinceramente, me dio vergüenza. Esta les digo que esto me dio vergüenza decirle al muchacho y eso es como para que me iban a ayudar o algo así. Yo me imagino que son como algo de reconocimientos o que te especializaste en dicho proyecto o algo así. Y yo creo que pues también valen porque las otras carreras no me los daban y esta sí. Pero bueno, muchachas, me despido. Gracias por ver, por acompañarme y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias a ustedes, sobre todo a ustedes. Diosito, las bendiga y gracias por estar aquí mirando mis videos, mi contenido que yo les traigo. Y humildemente, muchas gracias, porque gracias a eso me voy a estar pagando mi carrera universitaria. Y pues hay que aprovechar, porque esto de las redes sociales, uno no sabe si vaya a ser eterno toda la vida o si se acaba el día de mañana. Y mi pensamiento personal es de querer prepararme para darles una mejor vida a mis hijos, un futuro mejor, comprarles lo que necesitan, darles sus estudios, prepararme para que vean un ejemplo en su mamá y darles el mejor ejemplo que pueda, porque ya mi niña tiene 12 años, mi niño 5 y quiero que vean a su mamá bien trabajadora, que digan, ay, mi mamá es bien trabajadora. Mira, le echó muchas ganas a pesar de que tuvo sus errores, de que fue mamá adolescente, continuó estudiando. Y ahorita ya está, tiene sus diplomados pegados en el refrigerador. Pero bueno, primeramente Dios, si todo vaya bien, yo traigo toda la actitud y toda la...